Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. El coronavirus en este hospedaje ya que no detiene la marcha, los comerciantes que viven del día a día reiteran que no pueden detener un trabajo con el que llevan el sustento a su familia. Temprano, a las cinco y media de la mañana. La cosa está buena, está buena la cosa, la cosa va bien. Un camión de ayer, ¿verdad? Tiene derecho hoy a terminar su venta y ellos hacen que uno lo saque. Yo tengo un camión allí, pues en mitad. Mientras amas de casa se quejaron de los altos precios y artículos de la canasta familiar. Bueno, que está midiendo bien caro los almacenes, pero si Dios nos da, lo que Dios nos dé, lo cojamos, porque digamos usted, lo vamos a hacer. Está más mal, porque no está más buena. Está cara la cosa, pero hay que hacerlo. Los comerciantes señalan que desde el ayuntamiento han bajado la presión para que los ciudadanos puedan comprar sus productos, tras someter el mercado a un proceso de desinfección. Con el pasar de los días, la preocupación en la gente en la calle es mayor debido a los robos que se han registrado, sobre todo en la zona comercial de Santiago. Usted conoce a uno que está robando ahí. No se hace usted decir porque viene un peledeíto y lo mete al medio de una vez. Y esa es la situación que estamos viviendo, acabándose. Yo tengo, no he vuelto a trabajar más. Los delincuentes se han recogido más con este problema del coronavirus. Hasta ahora está todo tranquilo. Algunos critican la propuesta del ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, que propone la extensión del toque de queda, argumentando que podrían dispararse los hechos delictivos. Con esto que quiere ahora el director de salud es para que la gente salga a atracar, porque ahora quiere ir a trancar y no 24 horas. Entonces, si usted tiene un niño, o dos, tres, y usted va a estar trancado, de que sea, levántate a caja de cueste, ¿qué usted va a hacer? O lo mata el coronavirus o lo va a matar el hambre. En otro orden, productores de pollos de Lice y Moca dicen estar desesperados por la sobreproducción. El gobierno dice que va a comprar y nunca sacan de un pollo. A que vengan en nuestro auxilio, para que nosotros podamos seguir produciendo, para que nosotros podamos seguir alimentando al pueblo. Si el gobierno no nos ayuda, jamás vamos a salir de la crisis. Esta es una crisis bastante, bastante fuerte. La misma queja de los avicultores la externan los productores de cerdos. Al aumento de personas en las principales calles de la ciudad de Santiago, se suma el flujo de vehículos, sobre todo del concho. Algunas personas dicen estar tomando medidas, principalmente en las aglomeraciones, que se forman en sucursales bancarias y los supermercados. A las personas que tomen la distancia y siempre anden protegidos. La clave es mantenerse a un metro de distancia. Por eso estoy alejado de la fila, para mantener las reglas. ¿Qué ustedes les recomiendan a las personas? Que mantenga la distancia, que sea un poquito más educado, porque imagínense. Esta situación uno puede ponerla a la ligera. Ciudadanos consultados dicen que se ven precisados a salir de sus hogares para cumplir con obligaciones de pagos de servicios. Hasta ahora, gracias a Dios, estamos cumpliendo. Aquí estamos a un metro de distancia. Llegamos temprano y estamos haciendo eso. Tenemos que salir a la calle porque es asunto económico. ¿Qué sabe? Tenemos que... Somos empleados que tenemos que ir. Porque fui a Guravito, al banco de Guravito, y me cogí para acá porque no vi condición ni ahí. Se quejan de la escasez de agua de botellones y el pésimo servicio que ofrece en los actuales momentos la Corporación del Acueducto de Santiago. La ciudad de Santiago en los actuales momentos, de acuerdo al boletín número 27 del Ministerio de Salud Pública, tiene 24 casos nuevos, 463 acumulados y 16 fallecidos. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.